La Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz ha celebrado su 25 aniversario con la inauguración de una muestra fotográfica y un pequeño concierto de alumnos. Asistieron al acto más de 100 personas. En estos 25 años, al igual que la sociedad, el Centro Bajo Aragonés se ha adaptado a los tiempos, ampliando sus servicios a la demanda de los alumnos. Los 300 bajoaragoneses que asistieron a clase en el primer curso han dejado paso a los más de 1.000 inscritos actuales. A los dos idiomas iniciales, inglés y francés, se le sumaron el alemán y el catalán en tres niveles, básico, intermedio y superior. En estas más de dos décadas también han creado cuatro extensiones, Caspe, Alcoriza, Andorra y Valderrobres. Es poder implantar el nivel avanzado allí para que los alumnos no tengan que venir a Alcañiz a hacer aquí el nivel avanzado, porque allí solamente hacen cuatro cursos, el nivel básico e intermedio. Y luego, pues a ver si al año que viene nos decidimos o no, el departamento de inglés de momento está, a hacer el C1. Entonces ya os diremos en septiembre a ver cómo queda la cosa. El perfil del alumnado es muy variado, desde jóvenes de 16 años que asisten al instituto hasta mayores, personas trabajadoras, también a más de casa o desempleados que buscan mejorar su currículum. La escuela ha evolucionado positivamente en todos los aspectos, porque bueno, contamos con un gran número de alumnos ahora, con muchos más idiomas, más profesorado y la motivación de los profesores, bueno, eso sí que sigue siendo un poco lo mismo, desde principio de cuando yo, en el primer momento en el que estuve aquí, el profesorado siempre ha estado muy motivado en las relaciones un poco con los alumnos en la escuela y un poco también en el entorno de lo que es Alcañiz a la hora de celebrar actividades, de celebrar las celebraciones típicas de cada idioma. Entonces hemos intentado que la escuela forme un poco parte de Alcañiz y de su entorno. En los últimos años, especialmente con la crisis, la sociedad se ha concienciado de la importancia de los idiomas tanto para adentrarse en el mercado laboral como para ascender en el trabajo. Ahora mismo en el mundo laboral se pide la excelencia, cada vez se pide tener más formación, no solo en idiomas, se pide tener cursos y lo que antes era un poco la cumbre en los estudios, que era tener un título universitario, pues hoy en día no es tan importante si no va acompañado de esa formación complementaria, incluso a veces la formación complementaria, aunque no tengas ese título universitario, pues es fundamental para encontrar el puesto de trabajo. Hoy en día y con un mundo cada vez más globalizado, con empresas cada vez, empresas extranjeras dentro de España, empresas españolas en el extranjero, se hace fundamental el estudio de idiomas, ser un perfecto conocedor que te puedas desenvolver en otros países y desde luego que la Escuela de Idiomas en este sentido hace una labor fundamental para que muchos alcañizanos y muchos bajoaragoneses tengan un nivel cultural en cuanto a idiomas elevado, lo que hace evidentemente una sociedad con una riqueza cultural más alta. ¡Gracias!